Dios Puso en Ti Cuánto cariño, cuánta ternura siento por 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 ti Si estuvieras entre las flores de un jardín Y Dios dijera por su belleza cuál es mejor Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro, la más hermosa eres tú Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro, la más hermosa eres tú Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro, la más hermosa eres tú Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro, la más hermosa eres tú Es una rosa, una violeta o es un jazmín Es una rosa, una violeta o es un jazmín